¡Gracias por ver el video! 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 Gara-gara se poto minuman, dia jalan sempoyonan Hobi anak muda segana, yang penting botol katanya Omega Music Terima kasih telah menonton Buat apa, ku semikir masalah Buat apa, kita ruwet-ruwetan Yuk bersama, kita cari hiburan Bergoyang, hilangkan duka lara Bergoyang, yuk, yuk, yuk Bergoyang, yuk, yuk, yuk Ikutilah irama dana Tonton! ¡Omega Music! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Medudni talikatisna Yen panjen kuidalani Tak rimoh keputusani Aku tak gole iani Tak tenane aku sayang Cone atiku iki Bukah keelangan Tak ikhlas nekoe ngelan Senyacan bienkue Wistau tak sayang Tresnakku ko sio-sio Ninggal tatu Nambus jaring dodo Nambus jaring dodo Bukah keelangan Nambus jaring dodo 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 Zatana me aqueza Ll�umos me aqueza Y si te gustas, no te gustas No te gustas, no te gustas Tau tak sayang Resnaku Kosio-sio Ninggal tatu Lembus jorning toto Muka kowe Orang ketor Jataf semantan maturnu Sak senane aku sayang Jonek atiku iki Bukah kehilangan Tau tak sekoe Jonek atiku iki Jonek atiku Jonek atiku Kosio-sio Ninggal tatu Lembus jorning toto Muka kowe Orang ketor Jataf semantan maturnu Jonek atiku iki Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Terus namu ilang kegokahanan Musro amyar kari kenangan Demi hatimu aku nandor sepio Orangiro mundur racunnya trasno Oh, 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 oh Apa aku bisa Heranetasne Allah Terus namu Rapi sotarengko Ingat di subuh Paten ikinolo Merkotresnamu Hues ora uto Bangetresno Hues ilang wangine Kue lungo Terahono Kabare Kurib tanpa goyong Ati nelongso Kadung jeru Anggunku Tresno Tresno Tresnamu ilang kegokahanan Musro amyar kari kenangan Musro amyar kari kenangan Neng hatimu Anggunan tersetio Orangiro mundur racunnya trasno Tresno Tresnamu ilang kegokahanan Musro amyar kari kenangan Tresnamu ilang kegokahanan Kedeng hatimu Agunan tersetio Orangiro mundur racunnya trasno Orangiro, mundo racho negros no